La Tarde Las Tejas jugaban en doscientas veinte yardas Y de la cuadra Jalisco a tu villa preparaban Un caballo muy ligero de Dallas, Tejas llegaba La querida le decían, a una llego a la sana El chino que la cuidaba, y Agustín quien la montaba De la cuadra Triple J, de Houston, Tejas llegaba Y la cuadra J.E. llevo una yegua famosa De Houston, Tejas trabajaron a la mentada corona Margarito les decía, la carrera está cabrona Hay un saludo a las diferentes cuadras Y estos son los Mendoza ¿Qué más quiere? ¡Primo! El yoki de la querida A medio surco se hincaba Su cara mira al cielo, pedía a Dios que lo ayudara Le rezaba una oración, y luego se persinaba Cuando metieron las bestias, cinco segundos contaba Al tronido de las puertas, que sorpresa se llevaba La querida les ganó, media cabeza sacaba Ahí por el área de Dallas, a la querida retaba Se enfrentó al moro invasor, las cien yardas le bastaban Con el pico a las enancas, la querida les ganaba Nadie le tenía confianza Era una yegua ligera Solo su dueño confía Por eso siempre le apuesta El señor José Arredondo En triple J lo espera Yo lo vi casi morir En las manos de su dueño Se lo prometió a San Judas Y unos restos le ofrecieron No se alivió el potrillo El milagro le pusieron La cuadra, los González Endurando sus terrenos Cerquita de Villa Unión El cañón, ese es su pueblo Son los dueños del milagro Carreros cien por ciento Muchas fueron sus carreras Pero de una yo me acuerdo Cuando le ganó a la Leona Y luego ganó al maestro En la feria de su pueblo Quitó dudas a sus dueños Cuando las bestias son finas Y el bioki es paleneta Es difícil de ganar el ex Si no sabes, no te metas El milagro lo ha logrado Siempre al llegar a la meta Un saludo a la raza Carrerera del cañón Con Copaquín Y este es el puro Mendoza ¿Qué más quiere, primo? Dio revancha a la Leona Dicen que por caballero Pero dudas ya no había De que él llegara primero Y los dueños de la yegua Al cuaco reconocieron También le ganó al coqueno Un morón de Zacatecas Dicen que se reventó Después de salir la meta Perdiendo con el milagro Esa es su mejor carrera Cuando las bestias son finas Y el bioki es paleneta Es difícil de ganar el ex Si no sabes, no te metas El milagro Lo ha logrado Siempre al llegar A la meta Bueno, bueno ¿Dónde anda, compa Joaquín? Aquí andamos en la villita, mi compa Chuy Tocando un coleadero con mi compa Borrego Pues ahí le encargo un corrido Para la raza de Tuitán Durango Como no, mi compa Chuy Ahí le vamos Hacienda de Tierra Blanca Llegaste a ser muy famosa Recuerdo a través del tiempo Cuando vivían los Mendoza José Francisco era el nombre De aquel rico potentado Igual robaba un caballo Que una punta de ganado Una vez que lo agarraron Con el cuerpo del delito Cargó con cinco rurales A tiro limpio el solito Con un balazo en el pecho Es imposible escapar Hijo, salvate si puedes La sangre me quiere ahogar Y así suena el puro Mendoza ¿Qué más quieres, primo? Imposible abandonarte Aquí quedamos los dos No se puede vivir tanto Contra las leyes de Dios Me quedan cinco en la carga Y seis en la carrillera Alcanzo a llevarse cuatro Antes de que se muriera La muerte me está llevando Quisiera hacer testamento Lo que les robe a los ricos No llega ni al diez por ciento Mataron a los Mendoza La hacienda ha quedado sola Los bienes donde quedaron Nadie supo con la bola La hacienda ha quedado sola 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 Música Música Meñito Meñito allá a un amigo De Enrique muy importante Música 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 Nadie es eterno en el mundo Música 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 Todo lo acaban los años Música Dime que te llamas tú Música Si con el tiempo no queda Música Ni la tumba Ni la cruz Música Música Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Música Música Sufrirás Llorarás Mientras te acostumbras a perder Música Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Música Música Ahora pues primos Música Y esto es solo menos a quien más quiere Música 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 Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Suerte que la gocen mucho Ya no hay tiempo de llorar No lloren por el que muere Que para siempre se va Lloren por los que se quedan Si los pueden ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Te sorrirás y llorarás Mientras te acostumbras a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Es negro como la noche El sol lo hace brillar El cuervo lleva por nombre Y este no se para más que pamear A la cuadra dos hermanos El cuervo vino a parar Por motivos personales Fue que les vendieron el animal Barril, la loma durango Al cuervo miró jugar Ahí perdió dos carreras Lamentada camelia Lo hizo quedar mal Sergio Soriano Río El paspor del animático Al cuervo le hace falta Cuido de eso Yo me encargo No vuelve a pasar Ahí cambiaron las cosas Y el cuervo empezó a ganar Le trajeron la piloto Pero a la piloto Se le apagó el gas El cuervo siguió su racha Y al gato le iba a ganar Dos veces jugó ese día Y el gato perdía No había más que hablar También la cuadra durando Al cuervo vino a retar La viuda quería billetes El cuervo no quiso Y volvió a ganar La tira roja durando La tercia se iba a jugar El invasor y el gato Miraron al cuervo otra vez ganar Un caballo con buen récord Al cuervo vino a retar Gitano ese era su nombre Y aunque era muy bueno No pudo ganar Huele en barbada de cuervos Y avisa a Miguel Corral Que el bocho aquí sigue ganando Y el cuervo relincha Desde su corral No pudo ganar Continental colorado, que siempre yo había soñado Cuando estaba en la prisión Allá en el once afamado, Kansas, Missouri y su estado La escuela de Ilevenwood Así sueña un prisionero, que pasa un tiempo primero Pensando en su libertad Sea blanco, sea negro Yo el colorado prefiero Y ha de ser continental Así lo dijo una tarde Aquel triste prisionero De todos es bien sabido En Texas es el primero Hablo de Jesse Ceballos Y todos los carpeteros Y estos Sacramento Califas Con Facheri Y estos son los Mendoza ¿Qué más quiere? ¡Brigo! Ocho almanaques y medio Que Chuy pasó sin remedio Sin lograr su libertad Ahora se encuentra muy rico Porque nunca soltó el pico Porque no sabe cantar La carpeta es un oficio Que trae mucho beneficio Si la sabes trabajar Lo que estuviste en la escuela Lo que estuviste en la escuela Que el recordarlo te duela Y que no vuelva a pasar Al compás de mi guitarra Ya me voy a retirar A Franco y a Juan Ibarra Un saludo muy cordial De Matamoros al Paso Ando en mi continenta Música 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 Ya no vuelvo más a amar Voy que detrás del amor Hay un sentimiento Sentimiento de dolor Música En mi corazón lo siento Música Ay que horrible sufrimiento Quisiera mejor morir Música Yo no creía que tú Música Me hubieras abandonado Música Yo no creía que tú Música Me hubieras hecho pa' un lado Música Sentimiento de dolor Música En mi corazón lo siento Música Música Ay que horrible sufrimiento Música Quisiera mejor morir Música 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 Y estos son los Mendoza Música ¿Qué más quiere? Música Música Yo no creía que tú Música Música Me hubieras abandonado Música Yo no creía que tú Música Música Me hubieras hecho pa' un lado Música Música Ay que horrible sufrimiento Música Quisiera mejor morir Música 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 Soy solitario que voy por los caminos Música Soy solitario que vivo a mi manera Música Música He visto bañes, montañas y praderas Música Y no me asusta ni el rugir de las fieras Música 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 Que corre libre y relincha donde quiera Música Música Y estos son los Mendoza pa' usted solito Música ¿Y qué más quiere? Música 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 De nadie quiero yo ser aconsejado Música La vida es dura y solito le hago frente Más vale solo que mal acompañado Sí, sí, sí Música No les pido parecer Soy como el futuro salvaje de la sierra Música Que corre libre y relincha donde quiera Música 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 Muchas mujeres por mi vida han pasado Música 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 Pido parecer, soy como el potro salvaje de la sierra Que corre libre y relincha donde quiera Oiga primo, si la mira no le cuente Lo que ayer en la parranda confesé No le diga de mi pena, sea prudente Ni del río que lloré cuando se fue Porque se fue Y no hubo madrugada que no mojara la almohada Desde que se fue Se fue Y la pena que mi madre solamente Dios la sabe Solo Dios y usted Andele con Pinta Luis y hasta Loro Durango Y estos son los Mendoza ¿Qué más quieren, primo? Oiga primo, si la mira y se arrepiente Dígale que yo ya tengo un nuevo amor Es mi almohada y en las noches me consiente En las noches cuando muero de dolor Porque se fue Y no hubo madrugada que no mojara la almohada Desde que se fue Y no hubo madrugada que no mojara la almohada Desde que se fue Ya desde que se fue Y se, se, se fue Y la pena que mi madre solamente Dios la sabe Solo Dios y usted Como el terror de la cuadra Se conoce al animal Y a sus patas valen oro Saben bien lo que es ganar Le llaman el moro doce Que chulada de animal Marzo dos mil diecinueve No hay que compro el ejemplar Un regalo pa' su padre Que sorpresa le iba a dar Le salió cabrón el doce Se los iba a demostrar Pegó su primera tabla Tenía tres años de edad Con el cuido de su dueño Seguro que iba a ganar Su dueño y pastor Roberto Se trajo primer lugar Tengo a muchos sorprendidos Cuando su velocidad Levantó hasta 101 Con mucha facilidad Se llevó la temporada En ese Remington Park Los amigos con los dedos Siempre se pueden contar Pero este es el dedo gordo Con la cuadra siempre está Me refiero al compadrido Me refiero al compadrigo De apellido Córdoba Julio dos mil diecinueve Traquete Remington Park Tuvo una mala salida Se logró recuperar Gonzalo Le estupió al doce La carrera Iba a ganar El morito El morito Probó suerte Entre el hombre Iba a jugar Quince mil Ese era el premio En Will Roger Era el climb Y la cuadra Tamaulipas Se fueron A festejar Llegó a muchos Sorprendidos Cuando su velocidad Levantó hasta 101 Con mucha facilidad Se llevó la temporada En ese Remington Park Música 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 Ayer te miré con otro Hoy, tú te alejaste de mí Ayer, tanto que me querías Hoy, ya me quedé sin ti Dime, 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 dime si ya no me quieres Dime, 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 dime si no eres feliz Dime, 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 dime si ya me olvidaste Dime, 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 quiero irlo de ti Y esto es para ti Puro Mendoza ¿Qué más quieres, mija? Ayer, cuando tú me querías Yo, cuántos sueños formé Y hoy, que ya tú me dejaste Sin ilusiones quedé Dime, 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 dime si ya no me quieres Dime, 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 dime si no eres feliz Dime, 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 dime si ya me olvidaste Dime, 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 quiero irlo de ti Dime, 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 La pistola en la cintura y en las botas un tamal Lo rodearon en la calle, siete de la judicial Le pidieron la bolsita Él no se las quiso dar Como le pusieron dedos Le rodearon bien la troca El comandante gritaba Sabemos que cargas coca El caso no lo hagas grande Me quitando te la bota Juan Manuel les contestó De traerla no me arranco Yo sé que también le gusta Con gusto yo la comparto Pero si la quieres toda Con sus hombres yo me mato Con la pistola en la mano y el dedo en el gatillo Notaron que en su mirada que era un hombre decidido Porque lo tenían rodeado Pero se veía tranquilo No hago tratos con mañoso Y entregame el tamal No te pongas resistente La vas a pasar muy mal Antes de que continuara Un balazo le dio Un balazo le dio Juan Los agentes dispararon Pero no con puntería A cuando lo detuvieron Se les escapó ese día El comandante está muerto Por un tamal que quería La lieuном La wanting La�� Go 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 Gracias por ver el video.